Este domingo 6 de diciembre, cerca de 800 vecinos de Pachacútec corrieron 4 kilómetros por la jurisdicción. Este evento fue organizado por la Asociación Macrodistrito Pachacútec, con el apoyo de la Municipalidad de Ventanilla. Hemos tenido aproximadamente 1.000 inscritos, pero seguramente ahorita va a haber 800 o 900 corrieron. A través de la promoción de tipo de evento, lo que buscamos es concientizar y informar a la población sobre el proceso de la creación de Pachacútec. Ya nosotros, como siempre, estamos manifestando, estamos ya bastante avanzados en este proceso. Además que el día de mañana tenemos una reunión en el domingo regional, donde vamos a visualizar, vamos a ver con toda la comisión en conjunto. Se sabe que los ganadores de esta carrera son Anderson Zurita, del Asentamiento Humano Naranjos, quien llegó en primer lugar. Miguel Gutiérrez, del Segundo Sector Balnearios, que ocupó el segundo lugar. Y Gregorio Escobar, del Asentamiento Humano Oasis, llegando tercero. ¡Muy bien! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos para ellos! ¡Muy bien! A ver, a ver, ¿dónde está? Mientras que en la categoría de damas, Febe Romero, del Asentamiento Humano Pesquero 4, alcanzó el primer lugar, seguida de Lucy Contreras, de techo propio, primera etapa, y Mari Cajas, que ocupó la tercera posición. Bueno, este tipo de actividades ayudan en que el público, la gente sepa que todos estamos unidos, la población, la institución pública, como es la municipalidad, y que sepan todos que estamos empujando el coche de un solo lado, ¿no? Seguramente, ¿cómo va el tema de Ventanilla Provincia? ¿Sabe algo? Bueno, esto de acá es uno de los requisitos que necesitamos para que Ventanilla sea provincia. Como mínimo tenemos que tener cuatro distritos. Ya tenemos ahorita uno, y faltaría, pues, consolidar Pachacútec, Cono Norte, cercado de Ventanilla, y con eso tendríamos ya uno de los requisitos principales para que Ventanilla sea provincia.